¿Cómo así con eso? Ya son de las experiencias en mi vida Yo conmigo Por eso es que no consigo, porque yo no voy a vivir sin ti En los dos pasados para vivir a mí, que no me digan Y todos los dos días, y hoy no voy a ser así Yo, yo no voy a ser solo, yo no voy a ser tan solo Soy tu corazón, yo no voy a vivir sin ti Yo no voy a vivir sin ti Y lacloreza sí, es única compañía Yo no voy a vivir sin ti No voy a vivir sin ti No voy a vivir sin ti Lo que sé es todo Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor 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 Mi amor